Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la charla taller lenguaje inclusivo que nos impartirá la maestra Gabriela Arredondo del campus San Luis Potosí. Esta charla pertenece a Escribe desde Casa, que es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla a fin de enriquecer la visión del público general. Pues muchas gracias, maestra Gabriela. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos quienes están por ahí conectados. Les agradezco que estén por aquí interesados en este tema que sí es importante tomar y tocar y tocar sobre todo ya que estamos en esta labor de como docentes y constantemente pues con personas, no todos los días. Y bien, vamos a comenzar. Voy a empezar a compartirles por aquí una pantallita para que podamos ir por ahí orientándonos un poquito en el orden. ¿Sale? Bien. Bien. ¿Si se ve lo que comparto? Bueno, espero que sí. Bien. Les platico brevemente sobre este taller que empezamos a desarrollar en el Campus San Luis por parte de un compañero, Jonathan Gamboa, que es uno de los tutores que está actualmente ahí en el Centro de Escritura Campo San Luis y una servidora. Pensamos en este taller gracias a un profesor de humanidades que nos comentaba que había visto sobre un grupo de alumnos que tenía muy en específico acerca de la necesidad de poder tener como bien en claro qué sucedía cuando hablábamos y cuando empezamos a tener todos estos usos de lenguaje inclusivo. Entonces empezamos a pensar en la necesidad de cómo esclarecer todos estos usos que de pronto emergen, están en el día a día, en los salones, en la escuela, en nuestra vida diaria y que de pronto no nos queda del todo claro y que pueden a lo mejor llegar a generar un poquito de conflictos o un poquito por ahí como de confusión. Uno de los objetivos, uno de los propósitos con los que pensamos este taller fue precisamente concientizar primero sobre la importancia del lenguaje para la construcción de los conceptos de realidad. Es decir, qué es lo que nosotros estamos entendiendo con todos estos conceptos que están a nuestro alrededor, cómo es que construimos nuestro lenguaje día a día y qué es lo que entendemos a través de ese lenguaje. Como segundo propósito es sensibilizar sobre los problemas de géneros causados y generados por la tradición cultural y en este segundo propósito, en este segundo objetivo quiero hacer énfasis porque creo que este fue precisamente sí como que el propósito más importante del que nos dimos cuenta. Nos dimos a la tarea de platicar por ahí un poquito con los alumnos, con las alumnas y sí nos dimos cuenta que había una necesidad de sensibilizar sobre todos los problemas de género que puedan por ahí estar causados por tradición cultural, no meramente. Y finalmente, otro de los propósitos es concientizar sobre el lenguaje inclusivo como competencia comunicativa para una visión global y equitativa de género que es súper necesaria para este momento del mundo del tiempo y que sí es también una competencia relevante en todos nuestros estudiantes. Bien, y para poder dar posibilidad a que se puedan entender o que podamos lograr estos objetivos, sí tenemos que tener de entrada muy en claro los siguientes conceptos. Me voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo, pero sí quisiera enfatizar en esta diapositiva para que hablemos acerca de qué es lo que estamos entendiendo por lenguaje, por lengua, idioma y comunicación. ¿Por qué me detengo un poquito aquí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Bien, porque todos los días que nosotros estamos comunicándonos constantemente, todos los días que estamos hablando, todos los días que escuchamos a alguien hablar, todos los días que intercambiamos ideas o palabras con distintas personas, se vuelve tan cotidiano esta actividad, este hecho, que de pronto no nos damos cuenta realmente de todas las cuestiones que comunicamos. Y en este sentido, poner atención respecto a cómo construimos nuestras ideas y cómo las comunicamos, nos da una visión, nos da cuenta de que podamos entender realmente que a través de la forma en la que nos comunicamos es la forma en la que construimos nuestro mundo. Y en ese sentido, entender lenguaje no es lo mismo que hablar de lengua o de idioma. Y voy a tomar por ahí una cita, que en lo personal me gusta muchísimo, de Martin Heiberger, que habla acerca del lenguaje y dice que el lenguaje es la casa del ser. Es decir, vamos a pensar en el lenguaje como ese concepto amplio, grande, ese espectro que nos abarca y que es meramente humano. Bueno, sin el lenguaje nosotros no podríamos, vamos a decir, pues ser, ¿no? No podríamos ser, no podríamos construir nuestra realidad y es una cuestión meramente humana. Podemos ver que en los animales pues hay comunicación, que hay cierto intercambio de signos y estas cuestiones de comunicación, pero no meramente del lenguaje. Y en ese sentido es como nosotros vamos construyendo las distintas, o vamos construyendo el mundo, vamos a decirlo así, es como construimos el mundo a partir del lenguaje, a partir de la forma en la que nos comunicamos y a partir de la forma en la que lo concebimos. Retomo el lenguaje, entenderlo como este espectro amplísimo en el que nos encontramos, en el que nos hace posible pensar, comunicarnos, hacer las cosas que hacemos todos los días, expresarnos, pero por otro lado entender lo que es el concepto de lengua. Ya cuando hablamos de lengua o idioma podemos hablar de este sistema a través del cual nos comunicamos y que puede ser distinto a través de distintos idiomas, a través de distintas regiones, a través de distintos países, va a cumplir con sus reglas gramaticales y va a ser siempre distinto dependiendo pues del idioma que se hable. Como segundos conceptos tenemos lo que es la equidad y la igualdad. En muchas de las ocasiones equidad e igualdad lo usamos como sinónimos. Bien, hay que tener cuidado con estos dos conceptos porque igualdad no es lo mismo que equidad. Hay que entender por igualdad todo lo que se le da a las personas o por igual y que tiene que ser de la misma forma, tiene que ser siempre, siempre conforme al mismo recibimiento. Equidad no hace referencia a lo mismo que igualdad porque ya estaríamos hablando, ya estaríamos pensando en esas particularidades que tiene cada persona para poder pensar en lo que va a recibir cada persona. En ese sentido no podemos pensar o no es lo mismo decir igualdad y equidad. Equidad se refiere a un concepto que ya está tomando en cuenta las particularidades de una persona dentro de su persona y que se tiene que tomar, se tienen que tomar en cuenta para que de esa forma se pueda pensar en su recibimiento. Voy a tratar de ser un poquito más explícita. Vamos a pensar en los derechos que tiene un niño de 10 años y vamos a pensar en los derechos que tiene una persona adulta que posiblemente esté en prisión. Vamos a pensar en ese sentido. Y sí, podemos pensar que, claro, ambos tienen derecho a ser tratados por igual. Sin embargo, frente a la ley ya tienen distintos derechos. Y esto, pensando en la equidad, ya podemos pensar en un concepto en el cual se está tomando en cuenta las particularidades como ciudadano y que en ese sentido se tiene que pensar en la equidad. ¿Qué es lo que tiene que recibir cada una de esas personas? ¿Y qué necesitan sobre todo? ¿Ok? Paso al tercer punto donde hablamos ya de inclusión, inclusivo e incluyente. La inclusión como tal es la actividad en la que nosotros empleamos el vocabulario en el cual estamos visualizando todas esas particularidades que tendemos a invisibilizar. es donde ya estamos observando, estamos tomando en cuenta y somos conscientes de todas las diversidades, tanto culturales como físicas como lo que sea, dentro de nuestra sociedad y que de ese modo nosotros podamos observarlas, podamos ser conscientes y que sepamos que están ahí, que podamos entender que nuestra realidad, que nuestra forma de convivencia cultural también incluye a estas personas o a cualquier diversidad, tanto cultural como, vamos a llamarla pues lingüística, ¿no? Inclusive se refiere, inclusivo, perdón, se refiere ya meramente al concepto o a la lengua que puede ser inclusiva, de qué modo está haciendo, de qué modo está incluyendo a todas estas distinciones, a estas particularidades que pueden ser distintas o que pueden ser simplemente diversificadas. Y ya finalmente, incluyente, nos estaríamos refiriendo, nos estamos refiriendo a lo que es el lenguaje. Si nosotros somos incluyentes dentro de lo que hablamos, dentro de nuestras concepciones, dentro de la forma en la que hablamos y a través de lo que compartimos, si estamos visibilizando toda esa diversificación cultural, ¿sale? Voy a pasar a los siguientes conceptos, que es la invisibilización y la naturalización. Dentro de nuestra cultura, nosotros partimos o somos parte de una cultura que puede estar ya establecida y que a partir de ella tendemos a fijar estereotipos, tendemos a fijar patrones dentro de las personas, roles incluso. Y empezamos a decir, ok, bueno, una niña por ser una niña tiene que comportarse de tal manera. Un papá por ser papá, un hombre por ser papá, tiene que comportarse de tal manera. Y en ese sentido, a manera que vamos generando esos roles y que se nos van guardando por ahí, muy dentro de la memoria, muy dentro de la mente, tendemos a dejar de lado toda la diversificación que puede haber dentro de estas mismas personas. Que una persona, por ejemplo, un hombre por ser papá, por ser hombre, no debe de llorar, ¿no? O una mujer, una niña, por ser niña, no puede jugar al fútbol. Y entonces empezamos a tener todo este concepto cultural en el cual empezamos a invisibilizar todas esas particularidades que pueden llegar a tener todas las personas y que las podemos hasta relegar o podemos dejarlas por un lado y que no estamos siendo conscientes de que una niña puede que no le guste jugar las muñecas, puede que le guste más el fútbol y entonces va a ser en ese sentido que diga, ok, yo quiero jugar fútbol, pero mi concepto de realidad ya no me va a permitir ver esa diversificación. Esto es a lo que se refiere a invisibilización o naturalización. Que yo lo tenga ya, que yo lo dé ya por hecho y que yo acepte que está siendo únicamente de esa manera. Naturalización se refiere ya a un concepto en el cual hablamos que por ser hombre, es decir, ok, biológicamente se reconoce a un hombre, por ser hombre tiene que comportarse así y por ser hombre tiene que ser fuerte. Y una niña, por ser niña, por ser pequeña, por ser mujer, tiene que ser sensible, tiene que ser coqueta, tiene que tener como que todos estos roles que fijamos como sociedad dentro de todas las personas o que fijamos hacia las personas y que realmente no es correcto, porque entonces ya estamos invisibilizando la diversificación o todas las distintas cuestiones que se pueden dar en una sola persona. Los últimos conceptos se refieren a una, no me dejarán mentir, a una tradición cultural que, bueno, ya está fuertemente establecida en nuestra cultura, en la cual podemos reconocer que pues gran parte o si no es que toda, de los hombres son privilegiados en el sentido de que todavía no se alcanza como sociedad laboralmente o en forma de relaciones, todavía no se alcanza esa igualdad en donde se perciba y se valora de la misma forma el trabajo que hace una mujer a la que hace un hombre o posiblemente una persona discapacitada, el trabajo que elabora, la posibilidad, la capacidad que puede tener esa persona de trabajar y de generar ese empleo o de elaborar en una fábrica, la invisibilizamos y creemos que únicamente por esas cuestiones que pueden llegar a afectar, decimos únicamente ah, pues es que no es lo mismo, no cumple con este rol, etc. Caemos ya en este momento en un error porque estamos invisibilizando, como les decía, y estamos fijando un rol en el cual por muchos años hemos aceptado o hemos dicho que el hombre es al que se le destina que siempre tiene que trabajar y mamá o la mujer tiene que estar siempre en casa y tiene que enseñarse a educar cuando hay mucha diversificación en este sentido por ejemplo mujeres que dicen bueno, yo no quiero ser mamá, yo prefiero trabajar a mí me gusta ser la proveedora, vamos a decirlo así la proveedora del hogar y en este sentido ese es mi deseo entonces, entender de una forma cómo se mueve la sociedad es a través de darle esta preferencia al hombre por establecer esos patrones que culturalmente siempre hacemos que es el hombre que es el fuerte, es el responsable, es el proveedor cuando realmente no es así en este sentido lo podemos reconocer en muchísimas formas de violencia que existen o que existen hacia las mujeres y no únicamente hacia las mujeres sino también hacia otras personas que pueden tener preferencias sexuales distintas que pueden no cumplir con esos roles que se le establece para un hombre y que son finalmente relegados y entonces ya aquí entramos en distintas formas de relación que pueden ser por ejemplo el machismo o que pueden ser una forma de violencia de género porque se está privilegiando esa figura paterna esa figura del hombre que tiene que ser el fuerte, el proveedor y el ser inteligente que dirige la sociedad entonces hasta aquí los conceptos espero que hayan quedado un poquito claros porque a partir de esto vamos a seguir desarrollando nuestro taller yo creo que en más de una ocasión nos ha tocado que estamos frente al salón de clases como maestros, maestras y de pronto ya sea en las redes sociales o posiblemente por parte de nuestros alumnos, alumnas tienden a tener algún uso que digan ah pues es que los amigues o es que empiezan a usar algún tipo de E donde se supone que tiene que existir únicamente la A y la O bien, esto como les decía en un principio del taller puede generarnos mucha confusión puede generarnos un tanto un conflicto porque como hemos sido culturalmente educados únicamente para concebir que existe solamente la O para masculino y la A para femenino es por eso que tendemos a tener como estos patrones sociales pero ¿qué es lo que sucede? yo quisiera tomar aquí en esta diapositiva ¿cuál es la función de la RAE respecto a estos usos del lenguaje? bien, hay que entender por una parte que la RAE bueno, un poquito hablando de su historia se fundó en Madrid en el año de 1713 bajo el reinado de Felipe V y por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga a partir de que históricamente empiezan a haber muchas variantes y mucha esta cruza de culturas en el cual empieza a haber un montón por ahí de palabras nuevas que venían incluso de la cultura árabe que ya estaban en el español que empezaban por ahí a desarrollarse y sobre todo ahora con la conquista que hubo ya acá con el encuentro de América empezaron a surgir nuevas palabras que de pronto pues a lo mejor pudieron ser un tanto caótico en su crecimiento y en su surgimiento y en ese sentido lo que se propuso la RAE fue unificar dentro del gran aspecto que es la lengua unificar la lengua precisamente para poder de esta forma generar una unidad que mantenga el ámbito hispánico es decir, que guardara en esencia que era el idioma español y que de esa forma se pudiera reconocer que el español seguía siendo una unidad a pesar de los cambios a pesar de los cambios que experimentara es bien importante en este sentido entender también que no porque exista una autoridad lingüística como lo es la Real Academia Española el idioma va a estar sujeto a lo que se proponga en una autoridad no vamos a entender que la lengua, el idioma que usamos todos los días es un fenómeno vivo y que por su uso va a estar en constante cambio va a estar en constante desarrollo y que de esta forma va a generar distintos usos respecto a lo que sea las distintas culturas que puedan irse encontrando pensemos por ejemplo en la frontera de Estados Unidos con México pensemos en esta frontera y vamos a pensar todas las palabras que se han generado a partir de ese encuentro cultural que ha habido entre personas de Estados Unidos y mexicanos y pues pensemos en todas estas palabras que se han generado a partir de esto entonces precisamente como la cultura es un fenómeno vivo como la sociedad como nosotros somos personas que estamos vivas y que estamos en constante cambio en constante interacción social así también la lengua la lengua es un resultado de todo esto y que va a su vez a reflejar lo que concebimos como sociedad entonces sí quisiera hacer énfasis en esto primero bueno que la Real Academia Española sí es una autoridad pero que no por eso rige completamente ni controla la lengua la lengua es un fenómeno vivo que está en constante cambio y en ese sentido voy a avanzar a la siguiente diapositiva bueno lo que se queda por aquí es un video que yo preferiría compartirles más adelante en los comentarios por ahí de donde nos estén viendo para hablarles acerca de un video por aquí que nos compartan de curiosamente donde nos hablan acerca de las diferencias que hay entre mujeres y hombres entendiéndolos ya en el sentido cultural y claro porque sabemos que hay si hay diferencias biológicas fisiológicas etcétera pero culturalmente como eso ha permeado en nosotros para que podamos establecer roles y podamos decir es que las mujeres tienen un rol establecido que es esto o que tienen que ser mamás que tienen que ser delicadas tienen que ser femeninas coquetas tienen que arreglarse y los hombres tienen que ser fuertes proveedores no deben llorar etcétera tomando en cuenta ya todo esto que dijimos acerca de la RAI y a partir de los roles que nos imponemos culturalmente si tenemos que ser bien conscientes de que a partir de esta percepción o a partir de esta tradición esta herencia cultural nosotros tendemos entonces a reflejar la forma a reflejar nuestro constructo nuestras nuestras percepciones a partir de la forma en la que hablamos y pues a partir de que se ha peleado se ha dicho que nuestra cultura es meramente patriarcal y que se ha privilegiado al hombre quisiera tomar en este sentido qué es lo que refleja el feminismo bien el feminismo lo que refleja o lo que se hace principalmente en el feminismo puede claro por ahí ha generado también mucha controversia lo sé sobre todo por las últimas expresiones los últimos movimientos que ha habido del feminismo lo que tenemos que tomar en cuenta y para conocer un poquito más para poder profundizar un poquito más acerca de todo esto que estamos hablando es lo siguiente el feminismo nace a partir de la necesidad de que no hay una forma igualitaria de trato y de acceso laboral tanto de derechos como los laborales como los sociales como de forma de relaciones como de estudio que empieza a promover o empieza a buscar esa forma de poderse promover a la mujer como una misma persona que tiene derecho a los mismos accesos a los mismos privilegios vamos a decirlo de esa forma que tenían los hombres y a partir de esto es que nace una primera ola o lo que se le conoce en la primera ola en el siglo XVIII a partir de Olimp de Gouche por ahí yo creo que les va a sonar la ley Olimpia que precisamente se le llamó así para poder honrar un poquito a esta feminista y quien pues bueno en Francia lo que hizo fue ser una destacada activista una destacada luchadora porque no creía que a partir de que había muchos intelectuales en este momento que hablaban y decían bueno pero cuáles son los derechos del hombre cuáles son cuáles son todos esos valores cuáles son todas esas cosas que se deben de seguir qué es lo que debe haber para el hombre ella decía ok sí pues está muy bien se piensa en el hombre como la forma de cuál es su libertad cómo es que puede ser libre tiene derecho tiene derecho a la educación tiene derecho a una vida laboral mucho más digna pero qué se habla de la mujer o sea qué se está hablando de la mujer qué se dice de la mujer se invisibiliza acaso nada más dentro de casa porque es la mujer quien está destinada únicamente a tener hijos a educarlos o qué se está pasando para este esta primera ola también una otra mujer destacada del feminismo es Mary Wollstonecraft por ahí la van a reconocer ella fue ahorita les paso el ato pero fue fue la hija de Mary Shelley sí por ahí quien escribió Frankenstein esto bueno fue la primera ola del feminismo les repito a partir de esto sale una segunda ola ya en el siglo XIX quienes empezaron a a a emerger ya con distintos movimientos que fueron por ejemplo el sufragismo mujeres que pelearon por el voto en ellos descata destaca perdón Lucrecia Mott Eddie Cate Stetton principalmente en los Estados Unidos hubo una gran lucha hubo una gran lucha que fue por años para poder conseguir que a la mujer se le concediera se le pudiera dar finalmente el derecho al voto las mujeres estaban preocupadas por también tener una voz dentro de lo que era ya las autoridades dentro de lo que se decidía como constitución para los hombres entonces ellas también querían decidir por una mejor sociedad por un mejor país a partir de esta segunda ola nacen otras feministas o emergen otras feministas quienes hablaban ya no directamente del voto pero hablaban de que no nada más había una exclusión únicamente por ser mujeres ya había una exclusión más profunda porque por ejemplo en el caso de Sgt. True quien era una mujer afroamericana pues ya habla de que ella no solamente era relegada de lo que era la sociedad como tal por ser mujer sino porque además de ser mujer era afroamericana y recordemos que para inicios del siglo XX todavía en Estados Unidos había segregación racial muy fuerte a finales del siglo XIX es cuando empieza a haber ya un movimiento importante a partir de la abolición de la esclavitud pero es una mujer bastante notoriamente en este sentido porque ya estaba hablando de estos problemas es decir no ya nada más de que se era mujer sino de que había una doble exclusión y entonces se da aquí a partir de esto se da una interculturalidad muy 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 interesante que sí es importante que podamos observar también en este momento en esta segunda ola del feminismo nace o surge Flora Tristán que no hablaba únicamente ya de ser mujer también sino que hablaba de clase y de género y a partir de activistas como ella es que nace el feminismo socialista puse aquí como tercer punto el transcurso entre la primera y segunda guerra mundial porque no había vamos a decir no había como tal en esencia tal vez una ola pero sí es muy importante mencionar esta obra de Simone de Beauvoir en 1949 que es llamada el segundo sexo en esta obra lo que hace Simone de Beauvoir es hablar de la mujer de cómo se concibe una mujer dentro de la sociedad en la que ella vivía ¿no? y habla que el segundo sexo precisamente era ser la mujer porque pues mencionaba bueno no es que se nazca mujer sino es que se llega a ser mujer precisamente por todas estas implicaciones culturales que nos imponen y que nos dicen cómo es que tiene que ser una mujer entonces había un gran conflicto porque decía Simone de Beauvoir bueno es que una mujer no debe ser únicamente esa concepción cultural que tenemos ¿no? o que estamos estableciendo como sociedad la mujer debe ser algo más y a partir de esto es que empiezan a reconocerse muchas capacidades que obviamente también tiene la mujer porque claro que somos personas claro que somos del mismo de la misma especie vamos a decirlo así y que somos capaces ¿no? finalmente nace una tercera ola del feminismo con Betty Friedman y otras más pero menciono por aquí a Betty Friedman quien escribe un libro llamado Mística de la Feminidad quien hablaba ya directamente de que ok bueno la mujer sí ya le concedieron el voto ya tiene más acceso a trabajar pero en este momento para Betty Friedman había un gran problema respecto a las mujeres de Estados Unidos que estaban únicamente destinadas a trabajar en casa porque tenían que estar únicamente ocupadas en lavar ropa en educar niños en cocinar y se da un un surgimiento de muchas mujeres en ese momento con depresión que se vuelven alcohólicas y que empieza a hablar o en este libro Betty Friedman empieza a hablar de ese vamos a decir padecimiento creo que lo llama padecimiento ese padecimiento que no se nombraba pero que finalmente eran cuestiones que afectaban a las mujeres y pues bien a partir de ahí nacen otros tipos de feminismo que es el liberal y el radical quisiera que entendiéramos esta parte del feminismo como lo siguiente no hay un solo feminismo así como podemos reconocer que puede haber ideologías que tienden a cambiar por los mismos cambios culturales así mismo tampoco existe un solo feminismo existen distintos feminismos debido a que a lo largo de la historia han surgido distintas mujeres que han tenido una un cruce cultural diferente y que en este sentido van a tener distintas necesidades pensemos por ejemplo en la diferencia que había dentro de la posición cultural o la posición social que había de Sgt. a por ejemplo a Betty Friedman quien era una mujer blanca y Sgt. que en ese momento todavía era segregada tanto por ser mujer como por ser afroamericana entonces es a partir de esto que empiezan a nacer distintos feminismos hay un feminismo que se le llama radical y que en este sentido hemos de pronto lo hemos mal interpretado lo hemos llamado así como que ah ok pues es que es feminista radical porque no le gusta que le abran la puerta ok sí son cuestiones a discutirse y es bien interesante entrar en esta en esta discusión pero lo que quisiera que entendiéramos a partir de esto es que el feminismo radical lo que hace no es estar en contra de los hombres sino más bien luchar contra todos todos aquellos comportamientos machistas y desiguales que no únicamente afectan a la mujer sino que nos afectan a todos como sociedad porque el hecho por ejemplo de que a un hombre se le diga es que tú no puedes llorar por ser un hombre eso también afecta ¿por qué? porque dentro de su psicología su capacidad de llorar demuestra que tiene que puede ser liberado a través de una capacidad física y que a través de eso puede liberar sus emociones puede liberarse a sí mismo y puede también claro hablar de sus sentimientos entonces el feminismo radical lo que hace es cuestionar todas esas esos comportamientos vamos a llamarlos patriarcales machistas en el que se cree que es normal se normaliza pero que realmente no es así que realmente tenemos que cuestionarnos más allá de por qué tendemos a tener esos comportamientos para poder entender por qué es un feminismo radical y repito si quisiera hacer énfasis aquí porque de pronto tendemos a malinterpretar el feminismo el feminismo no está en contra de los hombres por ahí hay una autora muy interesante que lo postula de esta forma que es Belhux quien tenga oportunidad de leerla es interesantísima es una mujer muy sensible y ella misma lo dice el feminismo no es la ideología que está en contra de los hombres ni que piensa destituirlos ni hacerles la vida imposible sino más bien luchar contra toda esa desigualdad que no únicamente afecta a las mujeres sino que también afecta a los mismos hombres y a todos y todas como sociedad bien entendiendo a partir de esto del feminismo podemos nosotros ampliar no nada más acerca de de por qué hay una gran cuestión o conflicto de perspectiva de género sino también ampliar nuestra visión entendiendo ya esta ideología del feminismo ampliar nuestra visión que no únicamente es a las mujeres por ejemplo a quienes se les afecta sino que hay otras formas de exclusión y que tendemos a invisibilizar dentro de nuestra sociedad es decir bueno existe primeramente lo que es el género pero también existe esta forma de exclusión discriminación que es a partir de la raza a partir de la edad la nacionalidad y finalmente la clase y esto es bien importante que nosotros lo reconozcamos porque tendemos a pensar que está bien voy a poner un ejemplo que en lo personal creo que demuestra bastante bien de lo que podemos hablar acerca de una forma de exclusión cuando por ahí sale premiada la película de Roma y empieza a haber una gran fama de Yalitza Aparicio Yalitza perdón Aparicio empiezan a haber una gran crítica en redes hacia ella y entonces nos empezamos a dar cuenta cómo es que empieza a haber un racismo muy fuerte a partir de una cuestión como esta si tendemos a pensar que es algo normal por los vamos a decir los roles los parámetros estéticos que imperan en nuestra cultura que imperan en nuestra sociedad y que tendemos entonces empezar a criticar a partir ya de una forma de exclusión a partir de una forma de discriminación que se puede reconocer muy bien como racista cuando hablamos acerca de la edad incluso también es cuando tendemos a minimizar por ejemplo cómo piensan los niños es que tú eres niño o es que está chiquito no hombre no sabe lo que quiere no tenemos que comprender que un niño también tiene esa necesidad de voz de expresar sus sentimientos y que tan importante es que emita su decisión como tan importante es que nosotros lo hagamos o sea así como es importante que nosotros emitamos nuestras decisiones frente a qué decidimos estudiar a dónde preferimos ir que también demos voz a los niños o a personas que de pronto tendemos con las cuales tendemos a tener este tipo de costumbres únicamente porque somos mayores también existe una forma de lo que es la nacionalidad que por ahí bueno creo que un ejemplo muy inmediato lo podemos reconocer ahora que hubo esta pandemia que surgió esta pandemia que hubo personas o han habido personas que empezaron a excluir a personas asiáticas porque por el origen del COVID ¿no? y si es bien interesante bien importante que podamos recalcar esto y que podamos poner mucha atención porque tendemos a normalizar este tipo de comportamientos cuando realmente si es bien importante que en la medida en la forma en la que hablamos en la forma en la que nos dirigimos con las demás podamos entender podamos observar y podamos cuestionarnos si realmente lo que hacemos es una forma de exclusión bien dentro del TEC claro es bien importante que nosotros podamos ser conscientes de esto y hay dentro de todo lo que investigamos en este taller hay dos manuales de lenguaje inclusivo que nos pueden ayudar a tener una idea todavía más amplia de cómo comunicarnos cómo hacer uso de un lenguaje inclusivo y y bueno existe por aquí un manual de comunicación no sexista del Instituto de Mujeres donde nos habla cómo es que todos estos usos como les decía hace un momento todos estos usos de lenguaje por ejemplo cuando hablamos de las mujeres ah damita la señorita no señorita perdón damita bonita todas esas cuestiones tienden a volverse sexistas cuando realmente la forma en la que nos comuniquemos con una compañera o con una alumna tiene que ser de la forma más neutral y de la forma más horizontal posible para poder manejarnos a través de lo que es la igualdad y la equidad también está por aquí las orientaciones para el empleo del lenguaje inclusivo en cuanto al género en español por parte de la ONU en un momentito más me voy a encargar de que estos links lleguen a ustedes para que si gustan abrirlos y ampliar un poquito más lo que es el uso del lenguaje inclusivo lo podamos hacer estos son únicamente dos ejemplos sin embargo hay muchísimo material disponible en la internet es bien importante también recalcar que no todos los manuales tienden a profundizar y tienden a presentar de una forma a presentarse de una forma seria como lo son en Mujeres y la ONU pero sí es importante también que podamos ser conscientes de qué estamos leyendo para poder informarnos a partir de este tema en cuanto a estrategias de lenguaje inclusivo pues existen varios y esto yo creo que es ahora que somos o que estamos en un tiempo en el que la información es inmediata y nos bombarde podemos encontrar en las redes sociales seguramente lo han de haber encontrado ya ustedes el uso de la X el uso de la arroba el uso de la E en el caso por ejemplo de amigos y pues todos estos usos ¿no? ojo esto tiene implicaciones gramaticales ¿por qué? porque si ustedes buscan la palabra tal cual en el diccionario por ejemplo de la RAE pues no la van a encontrar sin embargo es importante recalcar que este uso sí manifiesta una postura política en cuanto a la forma en la que yo concibo a las personas claro que es un lenguaje inclusivo sin embargo vamos a decir que no es el más palomeado o el más aceptado por la RAE pero en el momento que ustedes por ejemplo encuentren alguna publicación en Facebook en Instagram que tenga estos usos pues van a poder entender evidentemente que van a ver que se refiere a un lenguaje inclusivo ¿sale? y otra de las cuestiones también otra de las implicaciones gramaticales que tiene es pues la pronunciación ¿cómo lo pronuncio? ¿no? es incómodo puede ser ahí un poquito problemático para poder leer sin embargo repito es parte del lenguaje inclusivo existe también otra estrategia que es el uso de las y los que es en lugar de hablar por ejemplo ya cuando yo estoy hablando enfrente de un salón o cuando me dirijo a un grupo de compañeros de trabajo o de compañeras ya no es o sea se puede usar este tanto el género masculino como femenino que ya sería compañeros y compañeras porque yo sé que están ahí ¿no? no nada más son hombres generalizando en lo masculino sino que también son compañeras niños y niñas damas y caballeros aunque bueno déjenme decirles una cosa bien importante bien interesante que observé hoy justamente me parece que damas y caballeros ya también está empezando a ser un uso no muy propio para el lenguaje inclusivo en este sentido creo que sí sería mejor pensar en en el uso de la A y de la O dependiendo de lo que nos dirijamos maestra maestro compañera compañero etcétera les repito estas por ejemplo estas dos estrategias si tienen lo que es una implicación gramática pero también manifiesta una postura política es decir como yo me posiciono frente a un uso decisivo porque quiero dar a saber porque demuestro quiero dar a saber que visibilizo tanto a mujeres como a hombres por igual también otra estrategia son los usos de sustantivos y adjetivos neutros es decir por ejemplo en el caso de hablar en la escuela en lugar de decir alumnos estudiantes por el uso de la E nos dice que es un sustantivo neutro que se dirige tanto a mujeres como a hombres humanidad en el caso en lugar de hombres se debe hablar es que el hombre o el ser hombre no perdón el hombre es responsable de la contaminación global no sino más bien decir la humanidad ya estamos hablando ya estamos englobando tanto a hombres como mujeres e incluso aquellas personas que no entran en esta percepción que tenemos o que tendemos a decir que únicamente es la única de hombres y mujeres es decir ya esa diversificación sexual incluso que puede existir y que existe sin embargo esto también puede tener sus implicaciones gramaticales en el uso de los estudiantes y de humanidad también puede tener sus implicaciones gramaticales y obviamente va a requerir una ampliación de léxico así que sería un buen reto y por último en el cuarto tenemos el uso de neologismos el cual también tiene sus implicaciones gramaticales porque si lo buscamos en el diccionario no lo vamos a encontrar evidentemente que no vamos a encontrar una palabra como cuerpa o colectiva pero estas palabras fácilmente las vamos a encontrar por ejemplo en facebook por personas que son feministas o por ejemplo grupo de mujeres que forman un colectivo para apoyarse entre mujeres y que hablan como ya directamente como de colectiva no colectiva en lugar de colectivo lo repito esto no está aceptado por la RAE únicamente el tercer caso sí pero todos los demás no perdón el segundo y el tercer caso sí pero el cuarto y el primero sí tiene sus implicaciones gramaticales ¿sale? evidentemente también que tiene sus usos en el activismo y bien finalmente quisiera que pudiéramos cerrar este este pequeño taller acerca del lenguaje inclusivo precisamente tomando en cuenta un texto inclusivo en el cual se habla acerca de pues todas las implicaciones que ha habido todo el vamos a decir el conflicto social y cultural que ha habido a partir de que ya se cuestiona una sociedad patriarcal una sociedad en la que se ha privilegiado a los hombres pero no únicamente a los hombres repito sino también en la que se ha invisibilizado a otras personas que pueden tener una diversificación cultural sexual económica racial etcétera y bueno voy a compartirles esto espero puedan seguirme por ahí con la lectura la igualdad de género también es problema de ustedes es un fragmento de Emma Watson que pronunció en On Mujeres no es frecuente que hablemos de que los hombres están atrapados por los estereotipos de género pero veo que lo están y cuando se liberen la consecuencia natural será un cambio en la situación de las mujeres si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados las mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar las mujeres no tendrían que ser controladas tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes ha llegado el momento de percibir el género como un espectro y no como dos conjuntos de ideales opuestos quiero que los hombres acepten esta responsabilidad para que sus hijas sus hermanas y sus madres puedan vivir libres de prejuicios pero asimismo para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y humanos ellos también que recuperen esas partes de sí mismos que abandonaron y alcancen una versión más auténtica y completa de su persona y a causa de todo lo que he visto y porque se me ha dado la oportunidad creo que es mi deber decir algo el estadista inglés Edmund Burke afirmó todo lo que se necesita para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes personas buenas no hagan nada y bien con esto muchas gracias finalizo este taller si quisiera saber si a lo mejor hay un espacio para que podamos dar preguntas que hay en facebook no perdón en youtube donde se esté transmitiendo para poder abrir esto pues a un diálogo como les repetía es importante a partir de un taller como este es importantísimo que sepamos que la equidad llega a darnos o es es un derecho es una libertad que llega a darnos voz a todas y todos más que una pregunta tenemos una felicitación de Bea Sarain dice felicidades maestra Gaby excelente tema excelente exposición de Mal Luis Samo muy interesante felicidades entonces de los comentarios que tenemos ahorita tenemos aplausos y felicitaciones por lo pronto preguntas no maestra ok pues muchísimas gracias nuevamente a quienes estuvieron conectadas conectados si quisiera hacer énfasis en eso aceptar o ver que es un taller un taller de lenguaje inclusivo es para todos para todas para poder dar voz precisamente pues a toda la diversificación social y cultural que existe en nuestro mundo bueno ahora sí que quedó algo que tú me indiques Marta pues ya pues ya concluimos con esto tenemos este también aquí en el chat otra felicitación muchísimas gracias entonces nos queda nada más pues agradecerte maestra Gabriela agradecer a quienes estuvieron con nosotros y este invitar a nuestra audiencia a que nos acompañen la próxima semana mira tenemos otra otro comentario otro comentario más de Carla Elizabeth felicidades al centro de escritura y a la maestra Gaby desde la oficina de género y comunidad segura gracias por contribuir a un entorno más igualitario entonces con esta felicitación nos quedamos y con la invitación de este ah mira hay una pregunta mira si tenemos por ahí en el chat acaba de acaba de surgir una pregunta en el chat si quieres leer la maestra si dice es una pregunta dice es la presidenta o la presidente 1 de julio de 2019 aunque presidente puede usarse como común en cuanto al género el la presidente es preferible hoy usar el femenino presidenta documentado en español desde el siglo 15 y registrado en el diccionario académico desde 1803 ok gracias al comentario y a la pregunta que por ahí nos pone Melisa me me pregunta que qué pienso yo pienso que pues finalmente como lo mencionábamos en un principio del taller creo que si es bien importante que nosotros aceptemos que el lenguaje es un fenómeno que está vivo y que así como nosotros todos los días estamos socializando nos estamos compartiendo estamos interactuando culturalmente de muchas distintas formas así también entendamos que el lenguaje es un fenómeno vivo que tiene el poder de cambiar de cambiar ya sea para bien o para mal porque a partir del lenguaje así como podemos a partir del lenguaje decir cosas muy bellas comunicarnos de una forma muy bella transmitir cosas positivas y hacer sentir y curar incluso a una persona así también tiene el poder de poder maldecir a una persona poder maldecir un sentimiento o demeritarlo y en ese sentido creo yo que debería haber libertad de decidir o de poder usar la presidenta o el presidente sin embargo para lo que sería un contexto académico yo sí sugeriría que nos apegáramos a lo que se dice a través de la autoridad lingüística que en este caso sería la RAE para ahora sí que respetar un poquito más eso pero finalmente creo que somos libres de poder construir con el lenguaje lo que vamos aprendiendo cada día muchas gracias maestra gracias a ustedes pues ahora sí nos queda nada más nuevamente agradecerte invitar a nuestra audiencia si nos gustan acompañar el próximo martes a las 5 de la tarde con otra charla y pues este por hoy es todo muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes hasta luego